Desde dos pisos se incorporó al sistema público de Santiago de Chile, como en las ciudades más importantes de Europa. Esta sería una oportunidad para enfrentar la falta de servicios de transporte en hora punta. ¡Oh, Varcan! ¡Qué buena! ¡Ay, qué grande! ¡Está buena, está buena! ¡Oh, interesante! ¡Bueno! Interesante, es una forma de definir a los nuevos buses que se incorporarán a la flota de red movilidad. Algo nunca antes visto en Chile, buses eléctricos y de dos pisos. Ese es un bus que tiene en el fondo una capacidad similar a la de un bus articulado, pero con la maniobrabilidad y agilidad de un bus normal de 12 metros, un bus padrón le llamamos. Este tipo de bus es inédito en nuestro continente. Tiene capacidad para 100 personas. En el primer piso, sentadas, pueden ir 19 y el conductor. Siete asientos son prioritarios. En el segundo piso caben 50, nadie de pie. Incluye aire acondicionado, cámaras de seguridad en ambos pisos, Wi-Fi y más. De repente llego atrasada en mi trabajo porque no hay la capacidad de las personas. En cambio, si entre dos pisos va a haber más gente que pueda subir para no llegar atrasada. Interesante igual que, claro, que haya más asientos, que haya una mayor capacidad para las personas para que se pueda insertar. Igual sería como estar en Londres. O como en Ciudad de México, Singapur o Hong Kong. En 2017 se puso a prueba por primera vez un bus de dos pisos en Chile. Carolina y Gerardo, los primeros dos pasajeros en subir directo al segundo piso de este bus que nuevamente al pasar por la calle llamó la atención. Había expectación por conocerlo, por saber cómo reaccionaría los usuarios. Nota 6.7 pusieron las y los usuarios 98% a la comodidad, más de un 95% a la seguridad. Por lo tanto, son datos que nosotros hemos tomado y que conscientemente, de acuerdo a ellos, hemos evaluado para incorporar ya definitivamente estos primeros 10 buses a la flota de red movilidad. Quizás usted podría pensar... Es peligroso porque si es segundo piso, la gente adulto mayor va subiendo, las micros avanzan, se pueden caer. Justamente para que eso no ocurra, están a disposición los asientos prioritarios en el primer piso. Y para su tranquilidad, por fábrica, el bus puede alcanzar una velocidad máxima de 69 kilómetros por hora. Además, cuenta con un nuevo eje direccional en la parte trasera y permite mayores maniobras y evita volcamientos. ¿Se subirían? Sí, se me subiría. No, yo en mi caso no. Sí, para probarlo. Los recorridos aún están por verse. Desde el Ministerio de Transporte y Red Movilidad, aseguran estar analizando los trazados más adecuados para este tipo de buses. Lo que sí le podemos adelantar es que su debut podría ser en octubre y el valor del pasaje seguirá siendo el mismo. Ay, el buen...